Y se acabó lo que se daba, dice que nos vamos, que se va a la caro Anda Como dice, acabo de renunciar Algo que pensaba me iba a durar Pero con el camino que no debió tomar Y ahí quedó, todo dio pa' más Esas cosas suelen suceder Siempre no es como no es Solo lo que brilla no es poro ni tesoro Desde el final lo limpia de los ojos Al principio no me iba mal Mi gusta, mi suerte me daba Al lado del reino me creía Y sin tenis la cosa me pasaba Pero muy fuerte le dio Y sin pala ya se creyó Se sentía querido, estaba poseído Y creía que imposible es la Levantar bandera blanca y decir no me rito Dice ¿Qué cosa? ¿Cómo? Gozando la papeleta Tú, 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 tú me tenías a mí Ahora mira cómo sufres Y ya que yo soy, yo soy feliz Pero que tú te creías Tu amor era de etiqueta ¿De qué gozaste? Mirá tu patrón Gozando la papeleta En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Pero, 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 pero tu amor era de etiqueta Por eso no son las papeletas Ahora, amor, reviví, víví, 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 víví Tu amor era de etiqueta Mirá tu patrón Pago que siento un tí, tí, tí Tí, tí, tí Siento siempre el teléfono Está sonando ahí Papi, yo no insiste más Ya está bueno hasta cuando Música Si te tocó un poco a mí no me falla más Agua en mi lodo Porque tú me llamas a mí no me falla más Y para gozar la papeleta Como gozamos anoche Bueno preparado mi gente Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Este mundo conmigo Mano para arriba la U Mano para arriba el IESA Para que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' usar la papeleta ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Para que tú me llamas Ay, repítelo otra vez Pa' que tú me llamas Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' usar la papeleta Ya tú sabes Como gozar más noche Oye, se va a la cara Se va a la cara Pa' que tú me llamas Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' usar la papeleta Por eso dale que Por eso dale mambo Pa' usar la papeleta Como gozar más noche Bueno, bueno Todo el que tenga pañuelos blancos Que lo saquen Mano para arriba Porque voy a levantar bandera blanca Pa' que se vaya Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Pa' que te vayas Arranca Ay, repítelo Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Pa' que te vayas Arranca Voy a pa' que lo haces Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Pa' que te vayas Arranca Pa' que tú me llamas si no me conoces Pa' gozar la papeleta, como lo gozamos anoche patrín Pa' que tú me llamas si no me conoces Pa' que tú me llamas si no me conoces Se va la caro, se va la caro Pa' que tú me llamas si no me conoces Pa' que tú me llamas si no me conoces Pa' que tú me llamas si no me conoces I love you, Perú Gracias Señores, gracias Gracias a la presencia estelar esta noche Macumbanazo, segunda edición, marca registrada Gracias a tu discoteca El Macumba En presentar a la caroban directamente de Cuba